Para toda mi gente que le gustan las micheladas, agárrate tu miche y ponte a bailar. Yo quiero una michi, michi, michi. Primero un vasito, primero un vasito, y luego el chamoy, el chamoy, y luego el chamoy, y un poco de chilito, y luego el tomate, y el jugo de tomate, de tomate. Modelos coronas pacíficos, modelos coronas pacíficos, modelos coronas pacíficos. Si las miches te salen magníficos. Yo quiero una michi, michi, michi. Yo quiero una michi, michi, michi. Yo quiero una michi, michi, michi. Yo quiero una michi. Yo quiero una michi. Yo quiero tu chichi. Yo quiero tu chichi. Baby, baby, get to freaking. You know what I'm thinking. We start to get to drinking. You drinking on the michi. ¿Cuáles son tus planes? Es esta noche. Baby, you can get it if you with it and I don't play. Vamos a bailar toda la noche. Be different than the women that listen to it to Jose. All the broke boys that still sipping that Jose. Hablame bien. Yo quiero una michi. Cause yo quiero una. Yo quiero una. Yo quiero una. Yo quiero una. Yo quiero una michi, 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 michi. Yo quiero una michi, michi, michi. Yo quiero una michi, michi, michi. Yo quiero una michi, michi, michi. Michi, michi. Michi, michi.